Hola, esto es Voces SJ y yo soy Dani Huesta. En el vídeo anterior, Nubar nos explicaba cómo San Ignacio, al parar su ritmo habitual y encontrarse herido y en la cama, comenzó a sentir a Dios en su interior. Y es que, cuando acallamos los ruidos que nos rodean, frenamos las prisas en las que estamos inmersos y volvemos nuestra mirada hacia Dios, Él nos habla. Pero Dios no se comunica normalmente por medio de voces o efectos especiales, sino lo que hace a través de nuestros pensamientos y sentimientos. A esto es a lo que San Ignacio llama mociones, o sea, movimientos que se producen en nuestro interior. En su silenciosa habitación de Loyola, al leer la vida de Jesús y de los santos, Íñigo comenzó a sentirse fascinado y admirado por aquellos grandes hombres que lo habían dado todo por Jesús. En ese momento se da cuenta de que tal vez hay otra manera de vivir muy diferente a la que había soñado e imaginado hasta entonces. Y es que, cuando nos acercamos a personas que han vivido de una manera distinta a la convencional y que se han entregado a Dios con todas sus fuerzas, algo se despierta dentro de nosotros. O mejor dicho, Dios despierta algo nuevo y diferente dentro de nosotros. Íñigo, hasta ese momento, había intentado construir su vida desde las claves del éxito y el triunfo, la fama y la gloria, las únicas que conocía o le parecían realistas. Pero Dios comenzó a mostrarle que había otra manera de vivir y lo que es más importante, empezó a tener la seguridad de que Dios contaba con él para realizar su plan en este mundo. Así, comenzó a abrirse un nuevo horizonte delante de él. Se estaba dando cuenta de que él también podía colaborar con el reino de Dios entregando toda su persona, toda su vida a la causa de Jesucristo. Al pensar en todo ello e imaginarse predicando el Evangelio en tierras lejanas, sirviendo a los más pobres y enfermos o defendiendo a los marginados indefensos, Íñigo experimentaba dentro de sí una alegría diferente, mucho mayor que todas las que había conocido hasta entonces. En definitiva, comenzó a experimentar la felicidad, la verdadera, aquella que viene de haber intuido el lugar en el que Dios te sueña, la razón por la que has venido a este mundo, la clave que da sentido a toda tu existencia. Pero el haber intuido o sentido que tenía un lugar original e irrepetible en el plan de Dios, no significa que Íñigo hubiera olvidado todos sus proyectos e ideales anteriores. De hecho, de vez en cuando volvían a él y le hacían ver que pese a todo, todavía podía plantearse triunfar en la vida como caballero, buscar un lugar en la corte o casarse con una noble dama. Aquellos proyectos convivían con las nuevas mociones, como él las llamaba, en las que Dios le hacía sentir en su interior y seguramente le parecían más fáciles, más cómodos y realistas. Sin embargo, Íñigo constata que pese a ser algo muy tentador, la alegría que le proporcionaban aquellos proyectos de vida exitosa se desvanecía al poco rato y sobre todo no era tan intensa como la que le sentía cuando pensaba en responder a la llamada de Dios a seguirle. Por ello, poco a poco fue mirando y examinando aquellos movimientos que sentía en su interior. Y básicamente, al imaginarse de nuevo como un caballero triunfador, se sentía contento y cómodo, pues aquel era el territorio conocido. Pero cuando se imaginaba respondiendo a la llamada de Dios y entregando toda su vida al Evangelio, se sentía sencilla y plenamente feliz. Esto no quiere decir que no experimentara el miedo de la incertidumbre ante lo desconocido, sino más bien que aquella felicidad y plenitud que Dios le hacía experimentar parecían sostenerle y darle la seguridad de que ahí y sólo ahí estaba el sentido de su vida. Aquello que siempre había buscado aunque no lo supiera. Lo único que podía hacerle realmente feliz. Por ello, Íñigo de Loyola poco a poco se fue dando cuenta de que aquel camino del Evangelio era su verdadera vocación, aunque no tuviera todavía muy claro cómo iba a realizarla. En definitiva, sintió que tenía que responder aquella llamada que le llenaba de alegría, de paz y que le reconciliaba consigo mismo, dejando de lado los proyectos anteriores y lanzándose hacia lo desconocido. Porque allí era donde Dios le estaba esperando. ¿Y tú? ¿Estás esperando a Dios? ¿O es Dios el que espera que des el paso para seguirle? de clevera Corporal Entonces zuvenser Lindo en seguida Lindo honestamente Educación Lindo Gracias por ver el video.